Kibor y la ACT se llenan un nuevo acuerdo por el cual la marca deportiva pasa a ser oficial partner de la máxima competición. De esta manera los líderes de la Escuela del Liga y la Liga Oscotren, así como el líder del trofeo CaixaBank al mejor patrón, lucirán la piel diseñada por esta prestigiosa firma. Y es que Kibor además de trabajar con muchos clubs de la Escuela del Liga e incluso con diferentes selecciones nacionales de remo, está inmerso en otros deportes como el balonmano, rugby o baloncesto. Y esto se debe a que la firma Gipuzcoana está en constante avance e innovación en su amplia gama de productos, siempre pensando en el bienestar del deportista. Los encargados de sellar este acuerdo han sido Yolanda Muñoz, gerente de Kibor, e Igor Lerchundi, tesorero de la CTN. Estamos muy contentos de ser patrocinadores porque supone estar en el primer nivel del mundo del remo y nuestra estrategia está claramente definida como un deporte prioritario de foco para nosotros en los próximos años. Estamos siendo muy reconocidos por nuestros clientes en el remo y esto es un empujón en esa dirección. Tenemos clientes de referencia, muchos de ellos que compiten en la ACT y llevamos muchos años velando por que los deportistas sean parte del diseño y del desarrollo de nuestras equipaciones. Entonces nosotros entendemos que satisfaciendo las necesidades del remero desde el inicio podemos crecer en este ámbito. Intentamos colaborar con ellos entendiendo qué tejidos son los adecuados para la competición, ayudándoles a aplicar distintas tecnologías para que se superen en su día a día y les ayuden a estar en no más alto. Bueno, yo creo que para la asociación es un acuerdo muy importante y un privilegio que una firma como Keyboard, que se dedica a suministrar material deportivo, ropa deportiva a diferentes clubes y deportistas de mucha entidad, no solo en el remo sino también en el baloncesto, balomano, el rugby, pues que haya firmado un acuerdo con nosotros es motivo de estar orgullosos y bueno, sabemos también que es una firma que fabrica ropa deportiva de alta calidad, utilizando la última tecnología y seguro que con diseños que nos sorprenden. Keyboard formará parte de los official partners, es decir, colaboradores de la asociación y se va a encargar de vestir a los campeones de las diferentes ligas y trofeos, es decir, a la Euskolawe Liga, los campeones de la Liga Euskotren, los del trofeo CaixaBank, el mejor patrón, y eso por un lado, y también se va a encargar de vestir a los árbitros, a los diferentes organizadores de las regatas, con lo cual, bueno, estamos muy agradecidos a este apoyo que nos da Keyboard y esperemos que el acuerdo sea fructífero para ambos.